Iré contigo, donde quiera que tú vayas Y estaré contigo, donde quiera que tú estés Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas Y estarás conmigo, donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar No, nunca dejaré de amarte Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas Y estarás conmigo, donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Y estarás conmigo, donde quiera que tú vayas